Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, taki-taki. Quieres un besito o un naki. Uy, explota como Nagasaki. Prende los motores Kawasaki. En la discota Jenny llegaron los Ananaki, no le bajes. El puri sobresale de tu traje. No trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. No trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki rumba. Báilame como si fuera el borde. Taki-taki, 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 taki-taki. But I'm a boss, bitch Who you gonna leave me for? You hoes got no class These bitches is broke still I be talking can't shit When I'm popping my gold, real I'm a whole rich bitch And I work like I'm broke still But the love be so fake But the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos Pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú Crees que tú no sabes Dice que no quiere Pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito Taki-taki Taki-taki Rumba Whoa-oh-oh-oh Did you say Careful when you come through my way My body, I didn't know how to play The work, I keep it tight Every day in the eye I know you need a taste Now ooh, you're falling in love Give a little ooh-ooh Get it well done Dancing on my ooh Like a girl when I run I keep moving till the sun come up Porque I am the party It's a fiesta Blow out your candles Have a siesta We can try Pero no one can stop me What my tacky-taki Won't see My tacky-taki Get it done Dálame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki Taki-taki Rumba Whoa, 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 whoa I hear music, I hear flows Taki-taki 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 ¡Gracias!